Y entonces, tenía que ver cuál método usaba para dar las licencias. ¿Ahí que cuando la hacía CTI? Exactamente, antes que la hacía CTI. Me acuerdo que me llamó un día Cavallo y me dice, era Ministro de Economía, ¿cómo van a asignar esto? Porque quiero que sea transparente. Es un negocio grande, mil millones de dólares de inversión. Bueno, entonces, digo, vamos a asignar por un mecanismo, el que cura más pueblos, más rápido. Y es objetivo eso, me dicen. Sí, es objetivo, vamos a hacer tal cosa, tal otra, es una máquina. Sin intervención humana, sin intervención. ¿Qué otro mecanismo hay? Vender, vender las licencias. ¿Cuánto podemos juntar? 300 millones de dólares. Y entonces, me dice, no, tenemos caja, trabajemos para la gente. Bueno, y lo hicimos y cubrimos. Sobre el PIB, te digo. Cubrimos en un año, teléfono con dos compañías en competencia, a todos los pueblos de más de 500 habitantes de la Argentina. Bueno, todo el mundo sabe la revolución. Sí, sí, sí. Una cosa espectacular. Y bueno, y ahí los tipos de Telefónica y Telecom, que eran los que no les convenía que ingresen nuevos, hacían bastante para frenar eso. Sí. Dicen, ustedes no saben nada, son unos burros, en ningún lugar del mundo se hacen licencias nacionales, cubrían la mitad del país lo que nosotros... Y bueno, al final tuvimos un éxito espectacular. No, además un impacto... A ver, corregime, un impacto particular porque justamente se potenciaba un negocio excluyendo a Buenos Aires. Excluyendo a Buenos Aires. Algo que para muchos es un delirio, algo como inviable, ¿no? Buenos Aires ya está ocupada. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, claro, pero digo que... Era un delirio. Decían, no, esto es para ricos, nos decían los españoles. Decían, bueno, está bien. Si es para ricos, no se preocupen ustedes. Se nos va a quedar usted con los ricos, nosotros con los pobres. Claro. Una revolución. Así que eso, lo mejor que hice, nunca voy a hacer algo más importante que eso. No. En política. Por eso hablas de retirarte, digamos, eso hubiera sido... Hay que retirarse rápido para que quede el recuerdo. Claro, claro, el buen recuerdo. Me llamas curiosidad. Imagínate laburando en tribunales entre el 76 y el 83. ¿Era distinto a laburar antes? ¿Fue distinto a laburar después en tribunales? Para mí, tribunales siempre tienen una magia particular. Yo soy de la idea de que el que labura en tribunales de abogado o de fiscal, después tiene un lenguaje en común, más allá de que estén en desacuerdo. Como que hay un léxico y vos sos de tribunales. Vos laburás ahí y es un... Bueno, yo no laburaba ahí. Yo iba a tribunales... Ibas a tribunales, pero... Iba todos los días. Claro, por eso eras una habituación. Interactuás con los empleados, con los oficiales, con los secretarios, con los jueces. Y no sé cómo es, porque yo hace mucho que no hago tribunales. ¿Y cómo era en aquel entonces? ¿Cómo era en ese momento? Y... Este... No sé, no recuerdo nada especial. Iba todos los días, tenías que recorrer muchos juzgados, porque estaban muy desparramados. Tenías que pedir los expedientes de tus juicios que vos ibas siguiendo. Este... No recuerdo nada muy especial. Aprendías, porque yo no sabía nada de nada. Bueno, entré cuando tenía 17 años. No había empezado la carrera. Cuando empecé la carrera. Claro, recién ahí. Claro. Pero no sabía nada. Como abogado, como hombre de leyes y como hombre de la política, ¿te gustaría tener una ciudad judicial? Tener un lugar... Sí. Salir, definitivamente. Sería buenísimo que eso pasara. En algunas provincias existe. En Salta hay una ciudad judicial espectacular. Y acá dijeron que siempre le iban a hacer en ese parque enorme que está al lado del Garrahan. Sí. Nunca lo hicieron. Bueno, después pensaron hacer algo ahí en retiro, donde están algunos tribunales ahora, los penales. No, sí. Y tampoco hicieron mucho. Así que me parece que es útil eso. Tenemos un barulho importante con la descentralización. Ya no hablo de sacar de Buenos Aires, sino con sacar del lugar en el que están ciertas cosas. Por ahí está mal. Me ha pasado hace poco estar en un tribunal laboral, que había una cola de cuadra y media para llegar al ascensor. Sí, claro. Y bueno, en este caso no había forma de estar en una cuadra y media esperando. Con lo cual había que subir nueve pisos. Sí, sí. A veces te pasa... Y si te olvidaste un documento en el auto, no vas a tomar. Está. O me tomás acá o no. No. Vuelvo, ¿no? Te pasa muchas veces que se te vencen los plazos. Claro, además. Tienes que llegar y los ascensores era un flagelo, una cosa terrible. Sentís que a veces nos cuesta generar esos impactos que no son de gran fuerza mediática, pero que son realmente para todos, que son beneficios para una gran cantidad de gente, aunque sean anónimos. A mí me parece que hay demasiada falta de cariño por ahí en la manera de encarar las cosas públicas, ¿no? Vos, si tuvieras más cariño por la gente, por las cosas, harías las cosas de otra manera. Me parece que cuando alguien es totalmente insensible, que haya una cuadra de tipos en una cola, alguien tendría que decir, flaco, esto no puede ser. Sí, pensar yo puedo, pero ¿qué hace una señora mayor? ¿Qué hace un señor policiado? O una cosa que me enferma, por ejemplo, los grafitis. Cosas tontas, ¿no? Pero que le hacen mucho daño a millones de personas que viven ahí. Entonces le pintan la casa a la gente, las cortinas de los negocios, las estatuas. El otro día pintaron una estatua, la mejor que tiene Buenos Aires. ¿Cuál es? Una de Rodán, que está en la Paz del Congreso. Sí, preciosa. No, no es la mejor, porque la mejor debe ser la de Rodán de Sarmiento, que está en Palermo. Bueno, está pintada y colorada, ¿no? Una cosa horripilante. Horripilante porque eso hace mucho daño a la pátina, digo, son daños permanentes. Y toda esa especie de cosa de desprecio por los demás es como doloroso. Buenos Aires es muy así, con mucha corrupción también, mucha polución visual, ¿no? Cosa que no puede ser una ciudad así. O la basura. Sí. A mí me ha pasado, no lo había notado antes, pero en algunos lugares ni voy a hacer referencia, fuera de la Argentina, que algunas grandes marcas universales tienen que resignar su pretensión y si quieren tener su local, en ciertos lugares no pueden tener sus logos. No al menos su grande marquesina llamando la atención. No, no. Y van y lo hacen igual, tienen el local igual. No resignan su derecho de tener el local, pero se bancan no tener el gran cartel. Hay un tema de cariño. Sí. Es decir, si los particulares no lo tienen, porque típicamente no lo tienen, parece que el Estado para hacer. Claro, cosa elemental. Es, bueno, una cosa elemental. Pero bueno, falta de cariño y un poco esa sensación de que lo público, que es lo de todos, en realidad no es de nadie y que te lo podés cargar porque no es tuyo, digamos. Entonces, eso, hay un daño en la convivencia, ¿no? Pero en los últimos años noto eso. Vos decís que no asumimos que si no es mío no puede ser de todos. O sea, si no es mío solo no puede ser. Si no es mío no calienta, ¿viste? Puedes tirar la botella de coca por la ventana del auto. Claro, claro. Porque el total no es mío. Y entonces yo digo, ¿esos tipos en su casa tiran la botella de coca en el living? La respuesta es sí. ¿Postro o café? Café. Dale.